Aleluya tu nombre Señor Te exaltamos y te adoramos en esta mañana Venimos a traer adoración y alabanza a ti Señor Levantamos un clamor por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos, inúndanos En el desierto broten ríos, vida sopla hoy Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Levantamos un clamor por sanidad y redención Muéstranos, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Tu pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo, que el cielo se parta en dos, inúndanos En el desierto, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Rey de salvación Aquí está tu pueblo que te rinde adoración y alabanzas Toda la gloria es para ti Señor Hosana al Señor, Hosana al Rey, Hosana al Rey Hosana, 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 Hosana al Rey Vamos iglesia que se escuchen los cielos tu adoración y alabanza al Rey tributamos honor y gloria a ti Señor dile Hosanna Hosanna a ti Señor Hosanna vamos díselo a todo pulmón Hosanna 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 es rey